Las declaraciones de Rocío Flores en las que aseguraba que iba a emprender acciones legales contra aquellos que le acusaran de interponer denuncias falsas, provocaron un monumental enfado en María Patiño. La periodista respondió a la hija de Antonio David Flores y aportó una serie de informaciones que, según ella, desmontarían el discurso de la ex superviviente. Yo siempre he creído en la reinserción de las personas, comenzó diciendo Patiño en su intervención en Sálvame. La de Ferrol quiso recordar así el pasado de Flores y la polémica sentencia que le condenaba por agredir a Rocío Carrasco. Para mí, lo más fácil es tirar para atrás para decirte que sí que denunciaste a tu madre y que la denuncia era falsa. El delito lo cometiste tú y así quedó acreditado. La presentadora de Socialité continuó su discurso con un dardo directo a Rocío Flores. A mí no me eches un pulso en cuanto a las denuncias falsas porque, realmente, ya sabes lo que ocurrió en su momento. Pero, aseguró, acto seguido, Patiño le volvió a recriminar a Flores algunos de los supuestos movimientos de Antonio David Flores. Lo que tu padre intentó vender a esta productora, dijo. De esta manera, la colaboradora comentó la presunta estrategia del exmarido de Carrasco con la que intentó que se publiquéis una fotografía de esta cuando fue a testificar ante la Guardia Civil. El procedimiento está en marcha y la investigación también, afirmó Patiño para referirse a las acciones legales que habría interpuesto Rocío Flores por la supuesta aparición de unos carteles en los que se veía la cara de su padre y la palabra maltratado. Yo no te he acusado de poner una denuncia falsa, pero te voy a hacer muchas preguntas, aseguró la periodista, quien soltó que de 500 carteles a más de uno, dos o tres, hay una diferencia importante.